Esta noche en Día D, los letales mates de Cecilia Tait, la zurda de oro lo cuenta todo, lo que nunca dijo sobre su quiebre con Toledo, las broncas entre sus ex compañeras de equipo y sus planes rumbo al 2016. Si la reforma de salud no sale, me lanzo de presidente de la república. Además, la matadora regresa al barrio. El retorno de las matadorcitas, un cuarto puesto con sabor a gloria que esta semana la llevó de homenaje en homenaje a Palacio de Gobierno y al Congreso de la República. ¿Bastará la fórmula a Málaga para alcanzar algún día el ansiado oro? Justicia para Valentino, el niño que murió atropellado por un hombre presuntamente ebrio. La indignada reacción de su familia por la increíble decisión judicial de dejar en libertad a su victimario. Nunca tu viejo te va a olvidar, hijo. Nunca te voy a olvidar. La fiebre por las prostitutas extranjeras la dejó tirando cintura fuera del trocadero. Tres años después, la incorregible Bella es la visitadora sexual descentralizada más solicitada del país. Si es que acá en Lima no me han dejado trabajar, entonces tengo que irme a otros chongos, pues. Además, todos los entretelones de la gran final de la tercera temporada de combate. Además, el emotivo encuentro con la niña Romina Cornejo y la presentación de los nuevos integrantes del programa concurso más sintonizado de la televisión. Esta noche, Día D. Día Día Día